A pesar de que el anuncio de una nueva materia en Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral en Costa Rica generó reacciones diversas en distintos grupos poblacionales, lo cierto es que muchos aún desconocen los contenidos que conforman estas guías. En el caso de décimo grado, donde la materia será impartida de forma independiente y por profesionales de psicología, se abordarán los siguientes contenidos. Placer y bienestar personal y social, conocimiento y cuidado de nuestros cuerpos, nuevas masculinidades y feminidades, derechos sexuales y reproductivos, relaciones libres de violencia y abuso, derechos de las poblaciones LGBTI, maternidad y paternidad responsables. Estos contenidos cuentan con aportes del Ministerio de Salud costarricense, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Dirección de Vida Estudiantil, Dirección de Desarrollo Curricular y docentes de Psicología del país centroamericano. ¿Qué dicen realmente los programas de educación para la afectividad y sexualidad integral del Ministerio de Educación Pública? Como parte del abordaje, el concepto de sexualidad será entendido y desarrollado por el Ministerio de Educación Pública así. Una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano basada en el sexo incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. En temas de género, el MEP trabajará en que los estudiantes sean conscientes de la diversidad de identidades y experiencias de género que existen, las cuales tienen derecho a vivir plenamente, con igualdad y equidad, su sexualidad libre de violencia y discriminación. Otro de los enfoques que ha sido fuertemente criticado es el de identidades y diversidades. Este saber resalta que la sexualidad no se vive bajo estándares normativos ni a través de esquemas de rígidos e impuestos, sino que se expresa de distintas maneras y por medio de una amplia diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales. El documento señala lo siguiente. Se busca trascender los binomios hombre-mujer y masculino-femenino para abordar más bien la diversidad de las vivencias y las expresiones de la afectividad y la sexualidad, todas ellas legítimas y respetables, siendo todas las personas sujetas de derechos y responsabilidades. ¿Qué no dicen las guías? Contrariamente a lo que piensan algunas personas, el MEP considera que al hablar de sexualidad no se está fomentando el inicio de las relaciones coitales tempranas, sino que esto promueve su postergación.